Yeh, Moca Superior, OD, Gucci, The Twin Peaks, Waterlock Y empezamos desde abajo, cuando entramos pa' la cancha vamos a hacer el trabajo El mundo moca con los rojos, 16 en la costilla, tú te crees que tú eres el ajo Para nosotros el límite es el cielo, con la frente en alto y los pies en el suelo Chequeate como siempre me cuelo, y a tu equipo favorito lo dejamos en duelo El VIP siempre llenamos, en el trono estoy sentado y nunca nos bajamos Somos el tipo caro como Ferragamo, que luego competimos con pa' que nos llevamos Kelvin Núñez sabe de lo que hablo, yo me tiene en para como en el Cotea Pablo Desafiarnos y le haremos daño, por eso somos campeones todos los años En el poli siempre estoy vestido de rojo, por eso es que la pinta me combina con los ojos Si salgo pa' la calle el equipo azul se quita, los menores se ponen más rápidas que Batatica No tenemos competencia, y si hay a dónde están, a dónde están Cuando salgo pa' la calle, nada más se habla de San Sebastián Y empezamos desde abajo, cuando entramos pa' la cancha vamos a hacer el trabajo El mundo moca con los rojos, 16 en la costilla, tú te crees que tú eres el ajo Para nosotros el límite es el cielo, con la frente en alto y los pies en el suelo Chequeate como siempre me cuelo, y a tu equipo favorito lo dejamos en duelo En el poli siempre estoy vestido de rojo, por eso es que la pinta me combina con los ojos Si salgo pa' la calle el equipo azul se quita, los menores se ponen más rápidas que Batatica No tenemos competencia, y si hay a dónde están, a dónde están Cuando salgo pa' la calle, nada más se habla de San Sebastián Willy Pérez, con el de 30, Kelvin Núñez si lo deja te lamentas Yeah The Twin Peaks Oti Dímelo Christopher Crew Edward Pérez Con pila de mujeres Yeah Ando con Rafa Dímelo Daniel Pérez Randy Jiménez Joshua Que lo que Machu Pole Hugo Esos son los verdugos Moca Superior Decido Son por Í way Coco PI S 1400 Tall G 0 32 I